Y en el Urabá Antioqueño se realizan los Juegos Escolares de Arboletes y allí las nuevas generaciones ven en el deporte una buena oportunidad de vida. En los Juegos que organiza Indeportes Antioquia, encontramos que en el atletismo muchos chicos tienen como gran referente la velocidad al mejor, al múltiple campeón mundial olímpico Usain Bolt. Veamos el siguiente informe que nos llega desde Arboletes. Es que la gente vive criticando que no tengo plata, que no tengo nada. Con estas artistas, los Juegos Escolares continúan en el zonal de Urabá. Ellos corren por darle forma a un sueño. Yo pues me he sentido muy bien en este municipio, me gustó mucho, la cama, el colegio, allá no dan comida, lo que uno quiera. Pero primero deben superar sus temores. Hoy Steven no corrió con suerte, corrió con el corazón e hizo valer los tres días semanales que le dedica al atletismo. Cuando voy a correr me da nervio, a lo último ya tengo sin miedo, salgo con todo, salgo a apoyarme y tú a mi municipio. Este zonal en el que participan mil deportistas de 10 poblaciones de la región de Urabá, terminará el próximo viernes y es clasificatorio a la final departamental. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!